Bueno, bienvenidos al último video de la unidad número 4. En este video vamos a ver la desigualdad de Chebyshev. Vamos allá entonces con la presentación. Hasta ahora hemos visto en esta unidad que para poder calcular probabilidades de una variable aleatoria es fundamental conocer la función de probabilidad de esa variable. Que no era otra cosa que aquella función que nos arrojaba, nos informaba cuáles eran las probabilidades de cada uno o de los diferentes intervalos de valores de la variable. Según se tratara de variables discretas, las llamamos funciones continuas o de variables, perdón, las llamamos funciones de cuantía o de variables continuas, en cuyo caso las llamamos funciones de densidad. Conociendo la función de probabilidad, de cuantía o de densidad podíamos calcular entonces probabilidades para los valores de la variable. De que la variable asuma determinado valor, en el caso de las discretas, de que esté entre determinados valores o más allá, o más acá de un determinado valor, en el caso de las continuas. Pero siempre suponíamos que conocíamos esas funciones de probabilidad. ¿Cómo hacemos cuando desconocemos la función de probabilidad asociada a una variable aleatoria? Bueno, para eso es que sirve la desigualdad de Chevy-Chev, este gran estadístico ruso, matemático ruso, muy muy importante para la estadística que vivió en el siglo XIX. Hay toda una escuela rusa muy importante de matemáticos y estadísticos que hicieron grandes contribuciones. Chevy-Chev es uno de ellos. Bueno, ¿qué nos dice esta desigualdad? Es una regla que nos permite, como bien dice acá, encontrar cotas, colas mínimas o máximas de probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores dentro, si es una cota mínima, o fuera, si es una cota máxima, de un intervalo simétrico con respecto a la esperanza o a la media de esa variable aleatoria. Es muy útil para calcular probabilidades aproximadas de que la variable esté fuera o dentro de determinado intervalo de los valores de la variable. ¿Y por qué decimos aproximadas? Porque justamente sirve para casos en donde las distribuciones de probabilidad son desconocidas. Donde no conocemos la función de probabilidad de esa variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que no vamos a poder conocer la probabilidad exacta de que la variable asuma valores dentro o fuera de este intervalo que nos interesa. Pero sí vamos a poder calcular probabilidades aproximadas. ¿De acuerdo? Con independencia de cuál sea la función de probabilidad. Es decir que esta desigualdad de Chebyshev se aplica tanto para las variables cuyas funciones de probabilidad desconocemos como para cualquier variable aleatoria. Nada más que si conocemos la función de probabilidad ¿para qué recurrir a esta desigualdad que nos va a dar probabilidades aproximadas, cercanas? ¿Qué significa eso? Si podemos conocer las probabilidades exactas con la función de probabilidad. Entonces recurrimos a esta desigualdad de Chebyshev cuando en realidad desconocemos la función de probabilidad. Tenemos distribuciones de probabilidad desconocidas. Entonces vamos a tener una probabilidad aproximada, cercana a la que realmente tendríamos. Pero sirve para cualquier variable aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa regla? ¿Cómo se calculan estas probabilidades aproximadas que permite conocer Chebyshev? Bueno, dada una variable aleatoria X con determinada distribución de probabilidad, cualquier distribución de probabilidad, no importa la función de probabilidad que tenga la variable, sirve para cualquiera, reitero. Siempre y cuando conozcamos la esperanza y la varianza de esa variable aleatoria, eso sí o sí requiere conocerlo Chebyshev. Lo que nos dice Chebyshev es que la probabilidad de que se presenten valores de la variable, que se alejen, eso significa que se distancien, que se diferencien de su esperanza o valor esperado, en más de una distancia D, o sea, la distancia D, el valor que ustedes quieran, no puede superar esa probabilidad, no puede ser mayor, como mucho, puede ser igual a la varianza de la variable dividido esa distancia elevada al cuadrado. En símbolos, significa que la probabilidad de que la variable se aleje, ya sea por debajo o por arriba, por eso el valor absoluto acá, ya sea por debajo o por arriba, en más de una distancia D del valor esperado, es como mucho, como máximo, es menor a la varianza de la variable dividido esa distancia elevada al cuadrado. Por eso se dice que, en este caso, lo que estamos buscando es la probabilidad de que la variable esté fuera de un intervalo marcado por la variable más la esperanza y la variable menos la esperanza. La variable menos la esperanza, mejor dicho, la esperanza menos esta distancia D, nos da un límite inferior, y la esperanza más una distancia D, nos da un límite superior. Lo que estamos buscando es la probabilidad de que la variable se aleje a la izquierda del límite inferior, este marcado por la esperanza menos D, y o a la derecha, de este límite superior marcado por la esperanza más una distancia D. Lo que estamos buscando es la probabilidad de estas colas, de que la variable se ubique en esas dos colas, de que la esperanza menos una distancia D, o a la derecha de la esperanza más esta distancia D. Y lo que nos dice Chebyshev es que esa probabilidad de esas dos superficies juntas, la superficie de esas dos colas, debajo de la función de probabilidad, cualquiera que sea, no puede ser mayor, es decir, es menor a la probabilidad que vamos a calcular haciendo la varianza de la variable sobre la distancia D al cuadro. Y como es una probabilidad máxima, decimos que es una cota máxima de probabilidad. Por eso hablamos acá arriba, ¿se acuerdan? Que nos sirve para encontrar cotas. Acá estamos viendo cómo encontrar una cota máxima. Cuando lo que queremos buscar es la probabilidad de que la variable se aleje de la esperanza más allá de una distancia D, ya sea porque se aleja por arriba de esa distancia D o por abajo de esa distancia D, ¿de quién? Del valor esperado, del centro de la distribución. En realidad lo que queremos buscar es el complemento de estas dos superficies, de estas dos áreas, es decir, al revés, la probabilidad de que la variable esté dentro del intervalo marcado por la esperanza menos D y la esperanza más esta distancia D que sea de nuestro interés, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que la variable esté, fíjense cómo dice acá abajo, ¿no? Entre la esperanza menos D y la esperanza más D, que otra forma de escribir eso es de esta otra manera, fíjense, la probabilidad de que la variable se aleje de la esperanza en una distancia menor a D, esto y esto que tenemos aquí sí es lo mismo, son dos formas de escribir lo mismo, esto se lee, fíjense, literal, la esperanza de que la variable se aleje de la esperanza, de su esperanza, en menos de una distancia D. lo mismo que buscar la probabilidad de que la variable esté entre la esperanza menos D y la esperanza más D, ¿no? La probabilidad de que la variable esté dentro de este intervalo, entre estos dos límites, este inferior que va a marcar la esperanza menos D y este superior que va a marcar la esperanza más D, ¿sí? Esto sería el complemento de la probabilidad que encontramos antes, de la cota máxima que encontramos antes. Y como el área debajo de toda la función de probabilidad tenía que ser igual a 1, entonces esta otra probabilidad, la probabilidad de que la variable esté dentro de este intervalo, no fuera de ese intervalo que es lo que vimos antes, ¿no? Va a ser 1 menos la probabilidad de que esté fuera del intervalo. Y como habíamos visto antes, la probabilidad de que esté fuera de este intervalo era la varianza de la variable dividido la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la variable esté dentro de este intervalo comprendido entre la esperanza y una distancia D, ¿sí? Va a ser 1 menos la varianza de la variable sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? El complemento de la probabilidad que vimos antes. Y ahora en lugar de esto ser una cota mínima, fíjense que Cevichev lo que nos dice es que esto va a ser por lo menos este resultado, ¿no? La probabilidad va a ser mayor a este valor, ¿sí? Como mínimo, sin importar cuál sea la distribución de probabilidad, ¿sí? Esta va a ser la probabilidad, ¿sí? Va a ser una probabilidad igual o mayor a este valor, ¿sí? A lo que nos arroje este cálculo, ¿de acuerdo? Y por eso hablamos acá de que es lo que nos permite encontrar Cevichev, en este caso particular, cuando queremos buscar la probabilidad que la variable esté dentro de este intervalo, ¿sí? Es una cota mínima, ¿sí? Esto se llama cota mínima, ¿sí? Porque la probabilidad va a ser igual a este valor o mayor a él, ¿sí? Como mínimo va a ser esta probabilidad. En cambio, en el caso que vimos antes, ¿no? Nos decía que la probabilidad de que esté fuera de este intervalo marcado por la esperanza menos D y la esperanza más D es como mucho este valor, ¿sí? Entonces aquí lo que nos da es una cota máxima, ¿sí? Si quiero la probabilidad de que la variable esté fuera del intervalo, me arrojo una cota máxima. Si quiero la probabilidad de que la variable esté dentro del intervalo este, me da una cota mínima, ¿sí? Fíjense que no me da la probabilidad, una probabilidad igual, ¿no? No me da una probabilidad de que la, perdón, no me da una probabilidad exacta, ¿sí? A que la variable esté dentro de estos valores. Por eso es que es una probabilidad aproximada, ¿sí? Y a su vez una cota mínima en este caso porque nos dice que la probabilidad sea mayor o igual. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Para calcular las probabilidades de que una variable esté... fuera, como vimos en el caso anterior, o dentro, como estamos viendo en esta diapositiva ahora, de un intervalo, ¿sí? Denotado por esta distancia D en la que nos alejamos de la esperanza, ¿sí? Un intervalo simétrico alrededor de la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? Necesitamos conocer la esperanza, ¿sí? Pero sobre todo la varianza y esa distancia, ¿no es cierto? En la que nos queremos alejar de la esperanza, ¿de acuerdo? O sea que para calcular estas probabilidades, ya sea la cota mínima, como en este caso, que nos la arroja cuando buscamos la probabilidad de que la variable esté dentro de un intervalo, ¿no? O la cota máxima, que es la probabilidad de que la variable esté fuera de este intervalo, ¿sí? Marcado por esta distancia D, lo que necesitamos conocer es la varianza y esa distancia, ¿sí? Y con eso vamos a poder calcular estas probabilidades mínimas, como es esta, o máximas, como es la entera, ¿de acuerdo? Ceviches demostró que es lo único que nos hace falta conocer, ¿de acuerdo? Con independencia de cuál sea, reitero, la función de probabilidad de la variable. Muy bien, recuerden ustedes ver las demostraciones de estas dos desigualdades que están en nuestro material didáctico, ¿sí? Son muy importantes. Es frecuente también expresar a veces esta distancia D, no con una magnitud así absoluta, sino en términos de unidades de la desviación estándar, ¿sí? Es decir, que en lugar de decir que nos interesa ver si la variable está dentro de un intervalo o fuera un intervalo marcado por la esperanza, más o menos, una distancia determinada, nos interesa decir ver si, o mejor dicho, ver si la variable está dentro o fuera de un intervalo que se aleje en cada vez es la desviación estándar del valor esperado, ¿sí? O de la media de la variable eléctrica, ¿sí? Que también simulizamos con mu, ¿se acuerdan? ¿sí? Es lo mismo, es otra forma de decir lo mismo, ¿sí? Nada más que si no hablamos de una distancia, sino de tantas veces, tantas unidades, la desviación estándar, ¿sí? Aquí abajo en la fórmula tanto de la cota máxima como de la cota mínima, ¿sí? Hay que reemplazar a la distancia que teníamos en la fórmula anterior al cuadrado por k veces esa desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? k veces esa distancia al cuadrado. Y fíjense que si reemplazamos entonces a la distancia al cuadrado la distancia al cuadrado sería k al cuadrado por sigma al cuadrado, ¿no es cierto? ¿sí? En el denominador, ¿no? De estas cotas, ¿sí? ¿Qué pasa? En realidad el sigma al cuadrado se cancela con el sigma al cuadrado del numerador, ¿sí? Y nos simplifica un poco la fórmula de la desigualdad de Chewitchev. ¿sí? De esta manera, trabajar de esta manera. Ya que entonces la probabilidad máxima de que la variable se encuentre fuera de un intervalo, ¿no? En donde la variable se aleja de la media en k veces la desviación estándar, ¿sí? Se calcula simplemente haciendo 1 sobre ese k elevado al cuadrado. Y si lo que quiero es la probabilidad mínima, ¿sí? De que la variable no se aleje más allá de la esperanza en k veces la desviación estándar, simplemente tengo que hacer 1 menos 1 sobre esa k elevado. O sea que ni siquiera hace falta conocer la varianza en este caso, ¿sí? Si lo que me interesa es alejarme más allá o más acá de tantas veces, k veces, la desviación estándar, ¿sí? ¿de acuerdo? Se simplifica bastante, bastante la fórmula. Pero es un caso particular de lo que vimos anteriormente, ¿sí? En donde la distancia d la expresamos como tantas veces, esas tantas las llamamos k, la desviación estándar, ¿de acuerdo? Bueno, reiteremos, ¿no? Por eso lo marcamos acá con este recuadro amarillo. La importancia de esta desigualdad radica en que para su aplicación solo hace falta conocer la esperanza y la varianza de la variable aleatoria, ¿sí? no importa si la variable es continua o discreta. Con distribución simétrica o asimétrica, ¿sí? Es para cualquier variable aleatoria. Se cumple para todas las variables aleatorias esta desigualdad de Chewitch. En los casos en que se conoce la función de probabilidad de la variable aleatoria, como dije antes, no tiene sentido utilizar esta regla, esta desigualdad, ¿sí? Ya que se encuentra con información más precisa para obtener las probabilidades exactas en cualquier intervalo o fuera de ese intervalo, ¿cierto? Solamente la vamos a usar entonces nosotros en los casos en que desconozcamos la función de probabilidad. Ya sea la función de cuantía en el caso de una variable discreta o la función de densidad en el caso de una conti. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable aleatoria X cuya distribución de probabilidades es desconocida, no la conocemos. Si no tenemos la función de probabilidad de esa variable. Pero sí sabemos que su esperanza es 60 y su desviación estándar es 8. Recuerden que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. O sea que en este caso la varianza sería 64. ¿No? 8 a 4. Nos preguntan ¿Cuál es la probabilidad de que un valor particular de la variable se desvíe en más de 20 de su valor esperado? En otras palabras ¿Cuál es la probabilidad de que la variable esté fuera del intervalo comprendido entre la media menos 20 y la media más 20? ¿Sí? Piensen que la variable se desvíe en más de 20 dicen ¿No? De que sea menor a la esperanza menos 20 o mayor a la esperanza más 20. ¿Sí? Entonces reemplazando de acuerdo a lo que vimos antes en la desigualdad de Chevy y Cheflot lo que nos están pidiendo la probabilidad de que la variable X se aleje ¿No? De la media o valor esperado que era 60 ¿Sí? En más mayor de una distancia de 20. Y lo que vimos que en estos casos cuando queríamos encontrar la probabilidad de alejarnos más allá de una distancia ¿Sí? Lo que podíamos calcular con Chevy y Cheflot era una cota máxima es decir ponemos un menor aquí ¿Sí? De probabilidad y esa probabilidad se calculaba con la varianza al cuadrado ¿Se acuerdan que acá nos dijeron que la división estándar era 8? Así que la varianza va a ser 8 al cuadrado sobre esa distancia que nos interesaba el cuadrado la distancia 20 elevamos ese 24 Entonces ahora resolvemos 8 al cuadrado sobre 20 al cuadrado y eso nos da 0,16 Noten entonces que el resultado es una cota máxima de probabilidad este menor nos dice que la probabilidad de que esto suceda es menor como mucho va a ser 0,16 puede ser menor a 0,16 no quiere decir que sea exactamente 0,16 eso no lo vamos a poder conocer nunca la probabilidad exacta no la podemos conocer porque no tenemos la función de probabilidad pero sí como mucho cuánto va a ser esa probabilidad así que ya es muy informativo ¿no es cierto? No es una probabilidad exacta sino una aproximación tenemos un techo para esta probabilidad Si en lugar de buscar la probabilidad de que un valor particular de la variable se desvíe en más de 20 de su valor esperado lo que estamos buscando es la probabilidad de que la variable se desvíe en menos de 20 del valor esperado de la esperanza es decir la probabilidad de que la variable esté dentro del intervalo comprendido entre la esperanza menos 20 y la esperanza más 20 ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando ¿no? La esperanza de la 60 menos 20 da 40 y más 20 da 80 o sea que lo que estamos buscando acá es la probabilidad de que la variable esté entre 40 y 80 Si buscamos la probabilidad de que la variable esté entre 40 y 80 es otra forma de decir de que la variable se desvíe ¿no? En menos de 20 ¿sí? Del valor esperado ¿sí? Aquí Chebyshev lo que nos permitía obtener era una probabilidad mínima ¿sí? Como mínimo vamos a tener una probabilidad de ¿y el cálculo cuál era? ¿sí? Si yo quería alejarme en menos de una distancia ¿sí? El cálculo era ¿qué había que hacer? No, 1 menos la varianza sobre la distancia al cuadrado ¿Cómo calculo la varianza? Con la desviación estándar al cuadrado ¿sí? 8 al cuadrado en este caso y abajo la distancia era 20 la elevamos al cuadrado Si hacemos esto ya habíamos visto recién que nos daba 0.16 1 menos eso nos da 0.84 O sea que la probabilidad de que la variable se aleje de la esperanza que era 60 en una distancia que no supere los 20 es como mínimo 0.84 Esa probabilidad ¿sí? Notemos entonces que lo que tenemos es una cota mínima de probabilidad ¿sí? La probabilidad va a ser mayor o igual a este valor ¿sí? Puede ser mayor a 0.84 ¿no? Como mínimo va a ser 0.84 ¿sí? No es una probabilidad exacta sino que es una aproximación ¿De acuerdo? Y reitero esto fue equivalente a buscar la probabilidad de que la variable esté entre 40 y 80 porque la media era 60 que no nos alejemos de la media en más de 20 ¿sí? En menos de que nos alejemos mejor de la media en menos de 20 significa que tenemos que estar entre 40 y 8 ¿sí? Dice que como mínimo esa probabilidad va a ser 0.84 En cambio en el ejemplo anterior ¿se acuerdan? En este lo que estábamos buscando es que la variable sea la probabilidad de que la variable sea menor a 40 o mayor a 80 ¿sí? porque buscamos que la variable se aleje de la media que era 60 en más de 20 ¿sí? Entonces más de 20 por arriba y más de 20 por abajo 60 más 20 que es 80 60 menos 20 que es 40 que esté más allá ¿no? Las colas ¿no? Acá estamos buscando entonces reitero la probabilidad de que X sea menor a 40 más la probabilidad de que X sea mayor a 80 y eso lo que nos dice Chewitch es que como mucho el resultado de todo esto va a ser 0.16 ¿de acuerdo? En cambio acá buscamos al revés la probabilidad que esté dentro de este intervalo entre 40 y 80 y nos dio 0,84 pero una probabilidad mínima al revés ¿de acuerdo? ¿sí? Si buscamos la probabilidad de que la variable esté dentro de un intervalo nos da una probabilidad mínima si buscamos si buscamos la probabilidad de que la variable esté fuera de ese intervalo la cola de la distribución nos da una probabilidad ¿de acuerdo? ¿sí? Muy bien Bueno entonces hemos visto con esto la desigualdad de Chewitcher ¿de acuerdo? Es tal vez el tema más difícil de entender de esta unidad así que espero que vuelvan a ver este video tantas veces como haga falta que revisen muy bien cómo está explicado en nuestra bibliografía obligatoria en el material didáctico ¿sí? Y especialmente que traten de hacer todos los ejercicios que tenemos de Chewitcher ¿sí? en ese material ¿de acuerdo? Es muy importante que traten de practicar con Chewitcher para poder entenderlo bien ¿sí? Cuando uno entiende la lógica ¿sí? Y que en realidad lo más difícil es el planteo ¿sí? Darse cuenta cuál de las dos probabilidades me están pidiendo si la probabilidad dentro del intervalo entonces era una cota mínima o la probabilidad de que la variable esté fuera del intervalo y entonces me están pidiendo una cota máxima si me piden la cota máxima es la varianza sobre la distancia cuadrada si me piden una cota mínima es uno menos la varianza sobre la distancia cuadrada y entonces eso es lo que queda yo recomiendo siempre acuerdarse una de las dos ¿no? la probabilidad que esté fuera del intervalo me gusta más a mí porque es la más fácil es la varianza sobre la distancia cuadrada ¿sí? entonces si me piden la probabilidad de que esté fuera del intervalo ¿sí? es la varianza de la variable dividida esa distancia de la media del valor esperado hacia los límites ¿sí? que marcan ese intervalo ¿no? la varianza divide esa distancia al cuadrado ¿sí? si me llegan a pedir ¿no? la probabilidad de que esté dentro del intervalo uno menos eso ¿sí? yo me tengo que acordar de eso que era la varianza sobre la distancia al cuadrado la varianza sobre la distancia al cuadrado ¿sí? fuera del intervalo dentro del intervalo uno menos la varianza sobre la distancia al cuadrado ¿sí? ¿se acuerdan eso solo? ¿se acuerdan cómo plantearlo? y Ceviche va a ser muy muy sencillo ¿de acuerdo? parece complicado pero no lo es practiquenlo y lo van a ver bien vean también los videos de las clases prácticas ahí vamos a tener también resueltos ejercicios de Ceviche ¿de acuerdo? bueno esto ha sido todo entonces por este video y también con esto terminamos toda la unidad 4 ¿ok? nos vemos entonces en la unidad número 5 ¡Gracias!